Largaron el gran premio Félix de Alza Gonsué. Muy juntos los competidores tratan de hacer la delantera el competidor número 5, Zimbalero. Gana terreno por el centro de la pista, el número 9, Mr. Bojangles. Más atrás se viene desempeñando y por el lado exterior de la pista busca de los puertos de vanguardia. El número 12, un clásico, va en busca de los puertos de vanguardia. Luego viene ganando terreno decididamente por el centro de la pista. En busca de los puertos de vanguardia, el Zijai Walker que va decididamente en busca de los puertos de vanguardia. Y el 15, Tristezalcante, enfrenta ya una señal indicatoria de los 400 metros. Varios competidores se luchan por la primera ubicación, lo viene haciendo el 5, Zimbalero. Ganando terreno rápidamente, busca de la vanguardia. Tristezalcante y Bojangles va en busca de los puertos de vanguardia. Y por el centro de la pista decididamente busca de los puertos de vanguardia. Viene ganando terreno el 10, Peluca Fidel, cuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Por el lado exterior de la pista viene dominando la prueba. El número 10, Peluca Fidel, cuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Continúa la lucha en la lantera entre el 10, Peluca Fidel, 15, Tristezalcante y cruzar el disco.